Bueno, pues ya estamos aquí en Poza Azul en Cuatrociéneges, Coahuila. Este es un arruechuelito que pasa por aquí. Dice, el agua de este riachuelo alimenta el río Mezquites. Aquí en Coahuila, ¿coahuila? ¿coahuila? ¿todavía no lo volvieron yo? Oh, ¿qué me pasa? Estamos aquí en medio de la nada y lleva agua aquí, va un arruechuelo. ¿Una moneda? No, un corcho. Ah, está bien rico el aire, qué hermoso. Aquí en medio de la nada, en Coahuila, ¡uh! Cuatrociéneges. ¡Ánimo a todos! ¡Uh! ¡Qué bonito lo bonito de todo México! ¡Huuu! ¡Uh! ¡Ah! 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 Gracias.